La pousada Vila Banebe ofrece desayuno diario gratuito y alojamiento privado en gramado. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunos baños incluyen una bañera de hidromasaje. En la pousada Vila Banebe hay una recepción 24 horas y servicio de venta de forfaits. También tiene aparcamiento gratuito. La pousada Vila Banebe queda a 4,7 kilómetros del Parque del Lago Negro, a 4,9 kilómetros de Minimundo y a 5,2 kilómetros de la Iglesia de San Pedro. El aeropuerto Salgado Filo se halla a 71 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.